hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos esta figura de la línea de iron man el vengador con armadura que es la armadura perfora blindajes ojalá que la disfruten mucho vamos a ver como siempre el detalle de la caja bueno es una tarjeta con una burbuja en la tarjeta podemos ver una ilustración de iron man la armadura marc 6 aquí la tipografía de iron man pertenece a la iniciativa vengadores aquí la advertencia de seguridad para mayores a cuatro años aquí podemos ver la burbuja donde se puede apreciar la figura que la verdad está muy bonita se ve bastante vistosa a primera vista uno la podría ver en el aparador de cualquier tienda inmediatamente darían ganas de comprarla aquí tenemos pertenece a la línea de concepto la armadura perfora blindajes el escudo se dispara aquí algunas otras letritas pertenece a hasbro de este lado no hay nada es la número uno de esta colección el vengador acorazado con armadura que paradójicamente siguió a la de iron man 2 es un poquito raro aquí una pequeña descripción de la armadura aquí una fotografía retocada vemos sus colores bastante bonitos combina el dorado con el plateado aquí otras figuras de la serie iron man armadura exosférica armadura infierno que también ya la tengo la armadura subterránea aquí pertenece a hasbro de una figura de la película de iron man 2 del año 2010 advertencia de seguridad hasbro canadá hecha en china aquí otras letritas aquí he dado cuatro años en adelante fue distribuida por servicios mexicanos de manufactura y ahora sí vamos a abrirla para hacer la reseña que es lo que queremos ver todos y aquí la tenemos si dentro del blister es una armadura muy bonita allá afuera la verdad es que está muy muy bonita me gustó mucho la combinación de colores que le dieron se ve bastante impactante se ve la comparación de otros iron man es una armadura un poquito diferente vamos a dar unas cuantas vueltas para que vean el detalle me gusta mucho el pintado que le dieron la verdad es que se ve muy muy bonita es la armadura mark 3 con un pintado diferente y la verdad es que se lucieron me encantó creo que es de las figuras más más padres en cuanto a pintado y la verdad es que un toque de pintura simplemente puede hacer una gran gran diferencia aquí lo tenemos está bonita vamos a hacer un acercamiento vemos que como ya les comenté simplemente es la mark 3 con un repintado pasa una pequeña mosca por ahí ahí está aquí la tenemos está está bastante padre está muy genial la de por sí la el molde de la armadura de la línea de hermanos está muy bien hecho además ahí tiene una gran cantidad de detalles la mano no tiene pintado el recto el efecto de reactor como si lo tiene en sus ojos y su propio reactor los detalles aquí está genial en la parte de abajo tampoco hay tampoco hay pintura viene con sus clásicos accesorios en este caso siempre un disparador que viene con sus escudos de energía repulsora en este caso este ya no funciona ya el mecanismo está dañado bueno en sí realmente esto nunca me preocupó mucho pero pues ya no funciona y aquí tenemos este este tiene esta pequeña porción de plástico con la cual se puede poner en su brazo y usarlo como como un escudo lo cual no tiene tanto sentido para la supuesta función de rompe blindajes de la armadura pero bueno queda mejor de este lado ya queda una especie de escudo repulsor con el cual se puede proteger y en cuanto a articulación bueno es el que ya todos conocemos una esférica en su cabeza que puede hacer lado a lado adelante y atrás los brazos giran 360 grados pueden hacer arriba y abajo estorba un poquito la la hombrera pero en sí sí puede hacerlo no hay articulación en su brazo si hay articulación en su codo que puede ser los 90 grados una articulación giratoria en su muñeca en ambas muñecas una articulación en su torso que es muy amplia puede girar incluso los 360 grados una articulación combinada en su cadera que permite ser lado a lado adelante y atrás una articulación giratoria en su muslo dos puntos de articulación en la rodilla que permite hacer muy buena articulación y la articulación en su pie que está algo limitada por el molde de la propia armadura pero aún así es una excelente articulación aquí la tenemos en comparación con la armadura que les mencionaba la mark 3 en este caso es la del pack del game reverse con que venía con megaman vemos que si es bastante diferente la pintura con lo cual bueno pues son ya prácticamente dos armaduras completamente diferentes y pues sí sí es una diferencia bastante notable aquí la tenemos con una de las mejores y no es que la mejor armadura de iron man de la escala de marvel universe en este caso la versión o el repack de la marvel infinite series vemos que es un poquito más alta cuestión de milímetros y ahí la tenemos aquí con otra armadura cinematográfica esta vez la armadura mark 7 de la línea de avengers de la película vemos que está haciendo un poquito más chaparra aquí con la armadura de superior iron man del tupac con machine man vemos que son prácticamente del mismo tamaño aquí con la versión de all new all different marvel vemos que obviamente la de marvel legends de 3.75 es mucho más alta y finalmente uno de los que ya se volvió un poco habitual en el canal el spider man de la san diego comic con el de toby maguire vemos que es más chaparrito pero pues sigue siendo el mejor muy bien aquí la tenemos a pesar de que es un reciclado en totalmente de la mark 3 la calidad bueno el tipo de pintura que le pusieron y el cómo la aplicaron le hace una figura pues bastante notable dentro de esta colección y la verdad es que vale bastante la pena si quieren completar la colección de figuras de la película de iron man bueno este es un primer paso de hecho esta es la número uno de esta línea no fueron tantas armaduras la mayoría son repintados y realmente no son tan tan sencillas de conseguir me faltan todavía bastante espero poder conseguirlas pronto y bueno con esto concluimos esta pequeña revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al vídeo si les ha gustado compartan con las personas a las que crean que les puede gustar suscríbanse al canal esperamos llegar algún día a los 10 mil síganse cuidando mucho nos vemos hasta la próxima